Abogada, hemos escuchado que están deteniendo a padres que trajeron a sus hijos ilegalmente al país. ¿Es cierto? ¿Qué debe de hacer una persona si esto le sucediera? Así es. El número de padres en esta situación que están siendo detenidos sigue aumentando. La recomendación inmediata es que estos papás y estas mamás se reúnan con los abogados que ya están representando a sus hijos ante las autoridades de AES. Tienen que averiguar las estrategias legales, las consecuencias y también sus responsabilidades en caso de llegar a ser detenidos por AES. No esperen a que AES los vaya a detener para entonces pedir ayuda. Ese es el momento de buscar esa ayuda necesaria.